El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas está haciendo la cordial invitación a las y a los jóvenes que hayan terminado su bachillerato a que estudien con nosotros la carrera de la licenciatura en terapia física. Cuatro años de estudio, son tres años teórico práctico y un año corresponde a lo que es el servicio social. Para mayor información te invitamos a que visites nuestra página del DIF Chiapas, ahí vas a encontrar todos los requisitos, todos los documentos que debes de presentar con nosotros vía internet. En la misma página está el enlace que te va a llevar a donde puedes presentar toda tu documentación. Los días 17 y 18 del mes de junio va a estar abierto un portal dentro de lo que es nuestra página para poder recibir toda esa documentación de los aspirantes a estudiar la licenciatura en terapia física. Van a haber 150 espacios para poder recibir esa documentación. Son 150 fichas que vamos a extender para los aspirantes. Es muy importante que tomen en cuenta que si el 17, estos 150 aspirantes ya entregaron su documentación, automáticamente se va a cerrar ese portal. Si el día 18 todavía quedan espacios, va a estar abierto. Te invitamos a que formes parte de nuestra población estudiantil en nuestra escuela de terapia física. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Gobierno de Chiapas.